En Puebla, más de 9.5 millones de dosis multimarca ya fueron aplicadas entre la población para prevenir riesgos contra la COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, son alrededor de 4.443.000 primeras dosis y más de 4 millones esquema completo. Las y los poblanos que ya recibieron el biológico destacan la importancia de estar protegidos. Según las estadísticas, la cuarta ola por la variante Omicron está en descenso, lo que provoca que la sociedad poblana comience a relajar los protocolos sanitarios. En la última jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años de edad en Puebla, capital, los resultados no fueron los esperados. La meta era aplicar 360.000 dosis, 70.000 al día. Sin embargo, solo se aplicaban alrededor de 40.000. Los que sí atendieron la convocatoria resaltaron que los jóvenes deben hacer la diferencia ante la pandemia. Pues creo que es importante tener el refuerzo para estar bien protegidos y más que nada que si te llega a dar COVID, pues que no te tumbe, como dicen por ahí, o que pueda llegar a ser un caso fatal. Autoridades del sector salud reiteraron que en Puebla no se eliminará el uso de cubrebocas al ser la mejor vía de protección ante el virus y sus variantes. Con imágenes de Tomás Zamora, Paracet Noticias, A. Morales.